¡Vamos ahora a Morón, en donde Lucas Guié juró en la plaza de ese municipio! La calle más larga, el río más ancho, las minas más lindas del mundo Bueno, significa una alegría enorme, una satisfacción gigante y a su vez mucha responsabilidad Otra vez la confianza depositada en este proyecto político que gobierna la ciudad hace ya casi 12 años Y que tiene por delante otros cuatro para seguir adelante con un montón de iniciativas Todas ellas tendientes a mejorar la calidad de vida y garantizar derechos de cada una de las familias que habitan el suelo moronense Y qué mejor que empezar esta etapa con el acompañamiento de los vecinos y vecinas Representantes de las instituciones más diversas de Morón Y fundamentalmente con el acompañamiento del mentor de este proyecto político Que es el compañero, amigo, referente, actual diputado nacional y ex intendente de Morón, Martín Sabatella La verdad que muy contento, una profunda alegría compartir este momento Y con mucha emoción, creo que Morón tiene un intendente de lujo Lo ha dicho Lucas en su discurso, lo ha expresado, pero lo ratifica día a día con su gestión Con sus actos cotidianos Así que bueno, muy emocionado, muy contento de estar acá en esta fiesta de la democracia de Morón En este proyecto que viene desarrollándose hace muchos años Y hoy tiene en Lucas la verdad que una expresión muy profunda Así que insisto, muy contento, muy emocionado Un gusto escucharlo a él y ver también el calor de los vecinos y vecinas de Morón En el abrazo que le dan a este proyecto y a Lucas Gui La argentinidad, al palo, la argentinidad, al palo